¡Hola Olita, mis florecillas y mis florecillos! Vamos a hacer otro aperitivo de estos chachis que quedáis súper bien cuando lo hacéis, que todo el mundo se queda cuando lo veis. ¡Oh, qué rico! Y van a ser unas bolas navideñas. Son muy fáciles de hacer como el otro aperitivo que os puse el día anterior y vais a ver los ingredientes que lleva, que son poquitos también. Van a ser 150 gramos de queso crema tipo Filadelfia, de la marca que queráis y la que más os guste. 80 gramos de jamón en taquitos. Otros 80 gramos de queso, que el queso lo podéis echar que a vosotros más os gusta. A mí, personalmente, me gusta más el cheddar, el tipo cheddar, pero eso ya, la receta admite cualquier queso. Y unos 80 gramos de nueces, que también vamos a triturar y también las podéis utilizar pecanas si os gustan más las pecanas. Un poquito de ajo, un poquito de pimienta y un poquito de sal. ¡Ya está! No necesitéis nada más. Así que, ¡comenzamos! Bueno, yo ya he colocado en un bol lo que es el queso crema y lo vamos a espachurrar un poquito. Es mejor que lo dejéis a temperatura ambiente, porque os va a costar mucho menos trabajo manipularlo. A esto le vamos a agregar el queso. El queso que hayáis elegido. Un poquito de sal, que es muy importante. Una chispita de pimienta recién molida. Un poquito de ajo. Y lo vamos a mezclar muy bien todo. Una vez que ya lo tengáis bien mezclado, vamos a hacer bolitas con las manos bien limpitas. Y lo que vamos a hacer son unas bolitas. Estas bolitas las vamos a ir poniendo en una bandeja, porque las vamos a refrigerar unos 10 minutillos. Así que, me quedo aquí haciendo bolitas. Mientras que nuestras bolitas se van refrigerando los 10 minutillos, en el vaso de la batidora vamos a poner el jamón. Que aunque esté hecho trocito, yo lo quiero más pequeñito. Ay, por Dios, que me da la tos. Y las nueces. Las dos cosas las vamos a picar juntitas. Y una vez que se han picado, así es como han quedado las nueces junto al jamón. Después de haber tenido las bolitas en la nevera, así es como quedan más o menos. Me han salido unas 12, 11 o 12 han salido. Así que vamos a pasar a lo que es el empanado, de alguna manera para que me entendáis. Entonces, muy sencillo. Cogemos la bolita, la pasamos al bol con jamón, le damos una huertecita y esto está, no es que esté rico, es que está más que rico. Mira, y así es como queda. A ver si enfoca la cámara. Esperad, ahora lo voy a echar un poquito más para abajo. Mira, una maravilla. Me quedo aquí, emborrizando todas las bolitas y ahora os muestro el resultado. Mirad que espectáculo, si es que es un espectáculo, que me las voy a comer, pero vamos, ya. Así de ricas han quedado estas bolitas de navideña. Si quieres, las puedes poner un palillito en medio o simplemente dejarlas así. Así quedan geniales. Así que nada, si os ha gustado, os invito a que compartáis la receta, a que os suscribáis y chiquillos, nos vemos en los próximos tutoriales. Os mando un beso muy fuerte. ¡Adiós!